Y vamos a continuar este recorrido aquí por Sonoma, zona productora de uvas, productos como el vino blanco, vino, yo no sé mucho de vino, o sea, lo único que les digo es que vengo atendiendo una invitación aquí de un amigo y quiero conocer un poco más, y sobre todo darles a conocer a ustedes cómo los mexicanos han logrado, digamos, moverse más allá de eso, destacarse en un país como este, ya no tanto como trabajadores, como trabajadores o empleados, ¿no?, del campo, sino en este caso como hoy. Pues prácticamente, pues ya, empresarios, aún dueños, y todo esto, amigo, es la nueva generación, es la nueva generación de emprendedores que nuestro país está aportando a este país, y obviamente que muchos de ellos también para nuestro querido México. Entonces, quiero mostrarles a ustedes qué es lo que hacen los migrantes acá, en este caso, pues la producción de niños de mesa. Les daré una especie de semblanza donde Miguel Ángel, el vino de Estados Unidos, que tengo conocimiento, aquí, después de trabajar en algunos empleos, decidió incurrir en el cultivo de uvas y la producción de vinos, de vinos ligeros, y de tal manera que ha sido un referente ya en esta región. También, también, comparte actividades en la cantada, ¿no?, en la cantada, amigos, ya les digo. Continuamos. ¿Ya, pero llegamos? Ok. Me informa el público que es un poco más de una milla. ¿Estaremos? Ah. Ajá. ¿A Santa Helena? Sí. Oye, a Calistoga. ¿No es lo mismo Santa Helena que a Calistoga? No, pasamos por Calistoga, entonces... ¿Ahorita dónde vamos a llegar entonces? Ahorita vamos a llegar el 120. ¿Con rumbo a dónde? Calistoga. Calistoga. Andamos acá en el norte. Continuamos. ¿Ya, pero llegamos? Ok. ¿Me informa el público que es un poco más de una milla? Eh, ¿estaremos? ¿A? Ajá. ¿A Santa Helena? Sí. Oye, a Calistoga. ¿No lo mismo Santa Helena que a Calistoga? No, pasamos por Calistoga. Ahorita, ¿a dónde vamos a llegar entonces? Ahorita vamos a estar en el 100. ¿Con rumbo a dónde? A Calistoga. A Calistoga. Andamos acá en el norte de Calistoga. Andamos en busca de una winery. Y en Calistoga. ¿Qué les puedo decir de esta área que es la zona agrícola donde se privilegia el consumo de la vis? O sea, o sea, uvas principalmente. Ese es el motivo de venir a la universidad. Apoyer a la winery para degustar. Para elaborar un material por encargo. Y obviamente a mí me partieron a ustedes la experiencia de los migrantes emprendedores acá en los Estados Unidos. Mi respeto, mi reconocimiento para todos los trabajadores migrantes en los Estados Unidos. Llámese incluso de México o de otros países. Porque me es indiferente, me es inclusive. Y lo único que puedo decir es que, pues qué bueno que los migrantes están aquí. No podemos entender el progreso de este país. El desarrollo. El desarrollo. Gracias.